Bien, señoras y señores, un interesante planteamiento hecho por el candidato a la dirección de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, ante cuestionamientos de la licenciada Janine Prado, diputada de Veraguas de la coalición Vamos, que casualmente ayer entrevistamos aquí en Noticias 180 Minutos. Tengo que reconocer, es mi punto de vista, Dino Mon tiene un escenario muy claro de la situación que enfrenta la Caja de Seguro Social. Decir que Dino Mon quiere privatizar la Caja es desconocer realmente cómo son los procesos en este país. Un director de la Caja de Seguro Social no puede privatizar una Caja de Seguro Social. El director de la Caja de Seguro Social no puede reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Como él mismo lo dijo, estas son transformaciones, reformas que se hacen a través de diferentes procesos y que concluyen en la Asamblea Nacional de Diputados y luego con el refrendo del Presidente de la República. Y hoy se está en ese proceso inicial de las consultas por parte del Presidente Mulino, de la ratificación del señor Dino Mon, pero todavía no se ha entrado a la discusión y al debate de lo que realmente puede ser la receta que salve la Caja de Seguro Social de la crisis en que se encuentra. Todavía no hemos entrado a eso y ya estamos viendo gente protestando por fantasmas que ni siquiera hemos visto. Entonces, oye, demos la oportunidad a que el señor Dino Mon nos plantee en su momento, cuando ya sea director de la Caja de Seguro Social, cuáles serían sus ideas, cuáles serían las ideas de la Junta Directiva, cuáles son las ideas del Ejecutivo, cuáles son las ideas de los diferentes gremios que se oponen, que el propio Presidente de la República les ha planteado, oiga, usted se opone. Bueno, tráigame una propuesta frente a su rechazo para que la analicemos, haga los estudios y lo discutimos. No hay ningún problema si usted y los diferentes gremios tienen ideas mucho más sólidas y menos difíciles que las que nosotros podemos plantear. Venga, muchas cabezas, o tres o cuatro o cinco cabezas piensan más que una. Entonces, yo creo que de eso se trata. Pero venir ya a estar realizando protestas por cosas que ni siquiera se han puesto sobre la mesa, yo creo que no es justo, señoras y señores. Yo creo que no es necesario en este momento. No sé, Ingeniero Blandón, un breve análisis para tocar este tema. Buenos días, Líbeca, buenos días, Álvaro, buenos días a toda nuestra audiencia. La primera cosa que uno debe entender cuando maneja un problema tan complejo como este es que lo que debemos hacer es entender el problema. Cuando yo hablo de que Dinomón quiere privatizar la caja del Seguro Social, en realidad estoy usando un argumento ideológico. Es como decir, bueno, es que la caja debe ser de una empresa pública. Bueno, ¿el IDAN es una empresa pública? Yo les pregunto a todos, nuestra audiencia, ¿ustedes creen que el IDAN está trabajando bien? Claro que no. Entonces, saquemos del libro, de la discusión, la discusión ideológica, y vamos a entender el problema de la caja del Seguro Social. Dinomón es uno de los profesionales panameños de mayor preparación en términos del conocimiento financiero del programa de invalidez, vejez y muerte, porque además de ser actuario, es un analista financiero que la caja necesita urgentemente. Ahora, su concepción con respecto a ser actuario y ahora ser candidato en proceso de ratificación a la caja del Seguro Social hace que tenga que cambiar y ponerse el sombrero de una institución que tiene dos grandes avenidas para tocarlo. Uno, el programa de invalidez y muerte, ese es un problema, y el otro es el problema de atención médica de la caja del Seguro Social. Entonces, la primera cosa que debemos saber es ¿cuántos afiliados hay en la caja del Seguro Social? ¿cuántos jubilados hay? Y mucha gente se le pregunta, no saben. Nosotros tenemos aproximadamente, Álvaro, un millón cincuenta mil jubilados. Y tenemos, perdón, un millón cotizantes. Y tenemos doscientos cuarenta y cinco mil jubilados. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos que discutir en la mesa? Los jubilados no tienen un índice que actualice sus pensiones. Y como consecuencia, todos los años, la pensión que a usted le dieron hace diez años, tiene diez años de estar depreciándose. Es decir, vale menos ahora que hace diez años. Entonces, ese es un problema. Tenemos una nueva cantidad de pobres que se vuelven todos los años más pobres por el aumento de la inflación. Entonces, tenemos también que el sistema de invalidez y muerte de pensiones tiene un problema estructural, no es financieramente viable como está concebido ahora mismo. Entonces, tenemos que mirarlo en cómo atender ese problema financiero. Cuando lo mezclamos con el problema médico, entonces lo que hacemos es un sancocho y no lo resolvemos ninguna de las dos. O sea, entender este problema requiere de un debate abierto, sincero, de conocimiento, de desprendimiento, exactamente, de entender el problema y cuál es el panamá que yo quiero construir con la solidaridad social, particularmente con los jubilados, con las pensiones, y cuál es la capacidad límite que tiene el país de dar las pensiones. Eso lo tenemos que poner en la mesa y discutirlo con serenidad. O sea, Dinomón es un hombre, para esto, de la mayor capacidad para mí. ¿Dónde yo no comparto con esos criterios? En el análisis actuarial, uno brega con números y lo único que yo tengo que probar es si es o no factible financieramente el sistema, punto. Los problemas sociales del problema de seguridad, ese problema, ahora lo tiene que manejar Dinomón en su calidad de director. Entonces, veremos ahora. Por ejemplo, creo que el número, el problema de la seguridad social, del programa de IBM, es mucho más allá de las proyecciones, es el tipo que quiero yo desarrollar de solidaridad en materia de seguridad social. ¿Y qué tengo que reformar? Porque acuérdate que Martín Torrijón, el gobierno, hizo unas reformas que fueron emparapetadas para que en un periodo de 15, 20 años tuviéramos que caer ahora en un problema que ya no podemos postergar. Entonces, el presidente Molino ha abierto el debate a buscar una solución. Entonces, lo que tenemos que sentarnos es a buscar una solución sosegada. Otra cosa que ya le ha dicho muy importante es que, ¿qué hacemos con el sistema de salud pública? Cuando usted dice que la caja de seguro social cubre a dos millones y medio de panameños en su sistema de salud pública, usted está diciendo algo que no es cierto. El 35% de los pacientes asegurados se atienden en el sistema de salud público panameño, del MinSA. Y hay una caja de compensación entre la caja y el ministerio que la caja no cumple. Esa es la realidad. Entonces, hay una duplicidad entre lo que hace la caja y lo que hace el ministerio. Nada más pongamos el caso del oncológico. La cantidad de asegurados que acuden al oncológico, que no es de la caja de seguro social. No, el oncológico es del ministerio. Entonces, hay un problema en la compensación. Ese es otro problema. Entonces, tenemos que sentarnos a mirar el otro problema que requiere también. Y tenemos muy buenos especialistas en esto. Pero, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, usted observa en este debate el poco conocimiento que tenemos los panameños. Y creo que es un buen momento para mejorarlo. ¿De qué se trata este problema? Hay tres tipos de medicamentos. Los medicamentos, que son los productos innovadores, que las producen las grandes farmacéuticas. En este momento hay 7.000 investigaciones sobre nuevos medicamentos. De esos, solo 11.8 entran al mercado. Pasa la fase preclínica. Hay productos de marca, que también vienen en marca y vienen como genéricos. Genéricos. Y están los genéricos. Y usted debe saber que en la tasa de ganancias, en la venta de los productos de innovación, están impuestas por las farmacéuticas. Ellas son las que ponen los precios. Y le ponen a cada país un precio. Conociendo eso, entonces yo tengo que buscar modelos nuevos de administración de las medicinas. Pero debo evitar la duplicación. Yo tengo hospital uno frente al otro. Ajá. En Chitre. Compitiendo. En las tablas. Compitiendo innecesariamente. Entonces, el Ministro de Salud ha planteado la necesidad de unificación. Entonces, esta es una discusión extraordinariamente interesante de un contenido técnico muy fuerte, pero de un contenido social y político muy fuerte también. Entonces, esto no se puede manejar por redes, ni por nada. Esto es que hay que entenderlo y aprovechar para educar a los panameños en este tema. Posteriormente, Álvaro M. Jalante, te voy a hablar sobre el sistema eléctrico, porque ayer escuchaba al secretario de Energía Eléctrica, el ingeniero Juan Urriola, hablar aquí. Y quiero hablarte de esto porque de lo que él planteó, una gran parte de lo que planteó no es cierto. Pero vamos a discutirlo. Este es el debate. Hacerlo con respeto. Hacerlo con los hechos. Tenemos el espacio para eso en algunos minutos en el noticiero. Pero también importante que quería señalar. Aquí tenemos dos caminos. O resolvemos el problema de la caja de seguro social con el sacrificio que haya que hacer luego del debate que tengamos que hacer o simple y sencillamente nos cruzamos de brazos y a lo que Dios quiera. Y ese a lo que Dios quiera es sumamente peligroso para el país. Y el hecho de aceptar, de razonar de que hay que resolver el problema es mejor hacerlo haciendo propuestas en vez de estar diciendo no, es que fulano es ladrón, es que Mengano se robó, es que Zutano es corrupto, porque eso no resuelve nada. El que usted se pare a esta hora de la mañana en una red social a decirle ladrón a todo el mundo y que gracias a todos esos ladrones está el seguro como está, yo no creo que vaya a resolver el problema de la caja de seguro social. El tema de los corruptos hay que enfrentarlo y la justicia tiene que encargarse de cada uno de ellos. Pero que usted los ponga sobre la mesa, los nombres, los insulte, les miente a la madre, eso no va a darle oxígeno financiero a la caja de seguro social, señoras y señores. Ni va a resolver el problema de las medicinas, de las cirugías, de las citas médicas, de los insumos, de la falta de papel en el seguro, no lo va a resolver. Entonces, analice bien, piense bien, reflexione bien, aporte al debate con ideas frescas para ver si salimos de esto lo más rápido posible.